El alza en el precio del limón que se viene registrando desde hace varias semanas en los principales mercados del país está causando preocupación en las amas de casa, ya que es uno de los insumos más consumidos en la canasta familiar. En algunos lugares el precio aún sigue superando los 16 soles el kilo. El día vale 17, el de ayer vale 14 soles, 15. Aparte el limón, la papa maría, la cebolla, la papa maría ahorita está a 5.50, la cebolla está a 5.50. Está un poco alto, un poco alto. A 14 soles el kilo, cuando antes nos costaba pues a 3 soles, 5 soles el kilo. Exacto. ¿Le alcanza la economía? Ahí vamos más o menos. Tiene que sacar presupuesto. Por su parte, otros precios que se mantienen inestables en los principales mercados de Lima y Callao son el pollo y el huevo, que incluso en algunos sitios varía desde los 8 soles. Ah, el kilo tal, pollo entero 8 soles y por kilo 8.30. 11, 10, 9, 50, 9, 8.80, hasta 8 ya. La comida es al revés, cuando está caro la gente compra, cuando está barato no compra la gente. Es así, así es, así es en todo el mercado, así es, toda la vida es así, ¿verdad? Cuando está caro, dame tres puestos pollos, pero cuando está barato, da uno, dame una pierna. Al revés, eso no es caro la persona. Sí, está bajo, bajo, bajo. Demora para vender, todo el día. En cambio, cuando está caro, rápido vuela. Medio día no hay pollo. Los comerciantes esperan que se pueda normalizar el precio del limón, el mismo que se ha ido incrementando en las últimas semanas. Ellos aseguran que ven afectadas sus ventas debido a esta inestabilidad.